Pues os decía, para que nos conozcáis un poquito, los que no conozcáis a Ana, te puedes poner de pie. No os vamos a decir la edad, todas pasamos de los 40. Ya, con eso vale. Ana es soltera, trabaja, tiene su trabajo, súper guay. La otra Ana, te puedes poner de pie, ya la habéis visto todos, ha presidido hoy. Ana está casada, es mujer de pastor, tiene tres hijos. ¿Con cuántos años te casaste? Con 28. ¿Con un marido cuántos años es mayor? Trece. Ya era pastor cuando lo conoció, eso me alucina siempre. ¿Cómo lo hace uno para salir con el pastor? Me hubiera gustado tanto viajar en el tiempo y verlo con un agujerito. Yo tengo dos hijos, estoy casada también, todas trabajamos, pero somos muy distintas. ¿Por qué os he contado esto? Yo me casé muy joven y me casé con 24. Preguntadle a mi marido. 23, 24. Me casé más pronto. Os he contado esto porque somos muy distintas y hemos vivido nuestra sexualidad de una vida de una forma muy distinta. Claro, todas hemos pasado por una adolescencia y por una juventud sin marido. Pero a partir de ahí, es verdad, hemos vivido tres experiencias muy distintas. Y por eso hemos buscado gente de experiencias muy distintas, porque si solo te cuento, solo te contesto yo, es fácil que pienses, sí, claro, tú lo dices porque... Ojalá hubiéramos tenido aquí también a una mujer mucho más mayor, a poder ser una viuda. Pero, bueno... Mi madre está aquí. Es verdad, ¿dónde está la Lola? Ah, mira, aquí tenemos a la Lola. Según qué, no lo contesta ella. Entonces, os digo, un taller muy rápido, ¿sí? Ahora, si yo os dijera, de todas las que estamos aquí, o sea, aquí hay chicas muy jovencitas, ¿alguien tiene 11? ¿12? Vale, las más jovencitas tienen 12. La mayor, ¿cuántos años tenéis? Yo, 77. Ah, tenemos una de 10. Estoy viviendo los 78, ¿eh? Eso decía mi abuela, que el día después de los 77 estaba entera en 78. Pero qué crueldad, ¿para qué? Va, 78, ¿quién tiene más? ¿Nadie más? Vale, de 78 a 12. Tenemos solteras. Tenemos seguro, hay alguna que está separada, o que está divorciada, o personas que están viudas, o multitud de situaciones. Vale, si yo os dijera, tenéis que hacer dos grupos de todas las que estamos aquí, ¿cómo dividirías a la gente? Va, ¿ideas? Jóvenes y mayores. Ya, ¿y en qué línea pones la edad? O sea, ¿en qué edad pones la línea? En 30. Vale, ¿tú crees que la lucha... ¿Cuántos años tienes? 23. 23. ¿Crees que la lucha en el ámbito sexual de ella que tiene 23 es muy distinta de la de Ana que pasa de los 40? Son dos personas solteras que tienen que saber cómo vivir su sexualidad delante del Señor. Entonces, la barrera de la edad no siempre vale. ¿Qué pasa? Yo me casé, pues mira, con la edad de ella más o menos. Si nos hubieras puesto en el mismo paquete, nuestra vida en cuanto a la sexualidad era muy distinta. Entonces, la edad no vale. Otra opción. O sea, las personas que han vivido la sexualidad en la matrimonio y las que no. Vale, eso es una opción. Eso es una opción. Pero, ¿creéis que es la misma situación la persona que ha estado casada y ya no lo está? No. ¿Que la persona viuda? ¿Que a lo mejor puede volver a casarse? ¿O que no? Porque ya tiene una edad donde dice... Mi abuela decía... No está en micro. Mi abuela decía... Ya he lavado bastantes calzoncillos yo. No quiero más. Claro, la mujer ya tenía una edad y decía... Ni que me dejen. Pero si una persona se queda viuda con treinta y pico, con cuarenta, con cincuenta años... Oye, ¿por qué? Bíblicamente puede volver a encontrar esposo. Entonces, tal vez su situación se asemeja más a la de una persona soltera de su edad que no a la de una persona separada o divorciada que tiene que lidiarlo de otra manera y que a lo mejor comparte hijos con esa persona y que esa persona ha rehecho su vida. Otra opción. Vamos, hago una propuesta. Aquí solo hay dos tipos de mujeres. Vírgenes y no vírgenes. Volvemos a lo mismo. No necesariamente. Ciertamente cambia. Ciertamente cambia. Creo que es la mejor opción propuesta. A ver, no me lo habían propuesto nunca. Porque ciertamente hay un antes y un después. Pero aún así no es lo mismo estar soltera y no ser virgen que estar divorciada o que estar casada y no ser virgen. Os diría, yo os propongo esta. Las que hoy están viviendo en plenitud y las que no. ¿Qué tal esa? Con independencia de la edad y de la situación. La que está viviendo con gozo y la que no. En este área de su vida. Uno puede vivir en gozo en un área y tener una lucha, por ejemplo, porque tiene una enfermedad. Es otro tema. Pero en este área solo hay dos formas de vivirlo. O yo lo vivo con gozo o me amargo. Así que primero os voy a decir de lo que no va el taller. Este taller no va de prometerte que Dios te va a dar un marido. No va de eso. Si venías a que te proclamara un marido, no es lo mío. No es mi ministerio, oye. Tampoco va de decirte que te contentes porque, oye, es que tal vez Dios nunca te va a dar un marido. Tampoco va de eso. Ojalá Dios lo dé a todas las que lo deseéis. No va de decirte que no. Tampoco va de decirte que si tuviste un marido y falleció, o han pasado mil cosas en la vida y ya no está en tu vida, que tienes que olvidarlo, hacer como si nada y seguir adelante como que a ti nada te importa. Tampoco va de eso. Tampoco va de decirte que estás mejor soltera. Oye, disfruta de tu soltería porque nunca vas a ser tan feliz como ahora. No, no va de eso. Ojalá Dios os permita tener un marido, porque si es un marido que Dios te da, vas a estar mucho mejor casada de lo que estás ahora. Si Dios no te lo da, no hay amargura más grande. Pero si Dios te lo da, sí. Así que ¿de qué va este taller? Va de que Dios tiene una vida abundante para nosotras. ¿Estás casada o no? Y de que a veces el hecho de desear algo, en este caso es un matrimonio. El año pasado era un bebé. Da igual qué es lo que desees con todas tus fuerzas, eso puede hacer que te pierdas la vida abundante que Dios te da. Y en cada caso será uno. Aquí vamos a hablar de un marido y de una vida sexual activa porque es el tema de este año. Pero os digo, podríamos coger cualquier otro tema. Hay mujeres que tienen un esposo y que viven totalmente amargadas porque no tienen un hijo. Hay mujeres que tienen un esposo y un hijo y viven totalmente amargadas por su esposo y por su hijo. Da igual lo que te amargues. La cuestión es que no debería. Así que os voy a proponer dos versículos, dos textos un poquito largos, y los vamos a comparar y quiero que veamos en qué se parecen, qué similitudes le encontráis a los personajes. Así que lo ideal es que os pongáis de dos en dos y una busca un texto y otra no. O sea, y otra el otro. Una busca Juan 1 y otra Daniel 3. Juan 1 y Daniel 3. No lo he dicho antes de empezar, pero esto es un taller. Podéis hablar lo que queráis, interrumpirme cuando queráis. Allí no, porque somos un montón. Pero aquí no hay problema. ¿Sí? De hecho, os voy a hacer hablar. Os lo voy a intentar, va. Venga, Juan 1. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y estando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú, entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí para. Hombre, pero pararme antes. Pues no os he dicho que era un taller. A partir del 26. Juan 1. No, perdón. Lucas, seguro. No, no estaba preparado. Os prometo que lo tengo como Juan y todas. Y digo, uy, no, es que eso es Lucas, seguro. Bueno, así ya sabéis que sé cómo empieza Juan y cómo empieza Lucas. Oye, esto se puede parar. Sí, ¿verdad? Gracias. Vale. Lucas 1. A partir del 26. Vale, estamos leyendo cuando Gabriel habla con María y le va a anunciar que se va a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Os decía, fijaros en la salutación del ángel. Salve muy favorecida, el Señor es contigo. También. Bendita tú entre las mujeres. Si eres hija de Dios, esta misma salutación se te podría aplicar a ti. Porque al final has sido muy favorecida por la gracia de Dios. A ella el ángel se lo dice porque es un caso muy excepcional. Porque no había redención todavía. Pero en tu caso y en el mío, esta misma podría ser la salutación del ángel. Ahora mira lo que pasa a continuación. Más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vamos a Daniel. Vamos a ver, todos conocemos a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Os prometo que esta cita está bien. Daniel 3 a partir del versículo 13. Promesa, palabrita. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arba, del salterio, y sigue. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y aunque parecen dos textos que no tienen nada que ver, quiero que veamos que sí hay unas ciertas similitudes entre la reacción de María y la reacción de estos tres, y cuál es nuestra posible reacción ante la situación que estés viviendo, y que se aplica a cualquier edad y a cualquier situación. Lo primero, tanto María como los tres amigos de Daniel confiaban en el poder y en la soberanía de Dios. Fíjate que María dice que creyó el anuncio del ángel. ¿Te lo hubieras creído? De hecho, María tenía claro que José no se lo iba a creer, y no se lo creyó. En cambio, María se cree el anuncio del ángel, y se cree que su prima, que es estéril, acaba de concebir. Y cree que es muy favorecida, aunque no hay ningún indicio de lo que está creyendo. Los tres amigos de Daniel saben y le dicen a Nabucodonosor, es que Dios puede librarnos de eso que tú nos estás diciendo. Dios puede librarnos del horno de fuego. Dice literalmente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Muramos o vivamos? De tu mano nos va a librar seguro. ¿Por qué? Porque creían en la soberanía de Dios. Y si yo os pregunto cuántas creéis en la soberanía de Dios, diréis, todas yo. Ya. Pero, ¿cuántas veces has pensado en la situación en la que yo tengo, con la circunstancia X, lo veo tan imposible que pase? ¿Cómo voy a encontrar a la persona tal? ¿Cómo voy a vivir en mi vejez de una forma tal? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo vivir una vida de todo lo que hemos hablado hoy en medio de mi instituto con 12 años? Cuando la gente de hoy en día de los institutos es como es. ¿Por qué? Porque aunque decimos creer en la soberanía de Dios, a veces hemos hecho de Dios algo muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Siempre un poco más pequeño que tus circunstancias. Y la consecuencia necesaria, si eres un ser mínimamente inteligente, es que no puedes confiar en un Dios que es más pequeño que tus circunstancias. De hecho, yo te diría, no lo hagas. Sería una tontería. Si tu Dios es más pequeño que tus circunstancias, no te fíes. Porque te va a fallar. Tú no puedes cambiar tus circunstancias. Un Dios más pequeño tampoco. Solo cuando vemos a Dios en su grandeza y en su soberanía, es entonces que podemos decir, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Cómo no lo sé? Yo no sé si Dios me va a dar un marido o me va a dar contentamiento y alegría el resto de mi vida de otra manera. Yo no sé si Dios me va a dar hijos o no me los va a dar. Yo no sé si Dios va a cambiar esta situación o no. No sé si voy a vivir una vejez rodeado de hijos o voy a vivir una vejez aparentemente más sola. Yo no sé cómo va a ser. Pero yo sé que Dios va a sostener mi corazón y que Dios me va a dar contentamiento. Estos tres amigos estaban diciendo, yo no sé lo que va a ser. María estaba diciendo, yo creo el anuncio. Nada más, porque María no tenía más información. No sabía lo que iba a pasar. No te hace falta saber lo que va a pasar para confiar. De hecho a mí me encanta cuando en hebreo se habla de los héroes de la fe y dice, y Abraham hizo esto, y no sé quién hizo esto. Me encanta cuando llega a Sara. ¿Sara se creyó el anuncio? ¿Qué hizo? Se rió, pero está con los héroes de la fe. ¿Y qué dice sobre ella? Creyó que era fiel el que lo había prometido. No tenía capacidad de creerse la promesa, pero ella sabía que Dios era fiel. A veces tú y yo, en nuestra mente finita, y analizando nuestras circunstancias, decimos, es imposible que Dios lo haga. O sea, sí, Dios puede hacer milagros, pero es que no veo por dónde. No pasa nada. Sí, después dices, pero yo sé que Dios es fiel. Y yo sé que Él hace. Y ese es el primer paso. Acordarnos de que Dios es soberano. Es que tengo un familiar. Es que tú no sabes lo duro que es. No se puede... Es que se convierta es... Yo siempre les digo, ¿apedré a cristianos? No. Ah, bueno, pues a Pablo con un chasquido se acabó. O sea, que no necesita... Ese familiar tuyo no necesita ni un chasquido. Pero pensamos que hay gente que es inalcanzable. Pensamos que hay situaciones que son incambiables. Y no hablo de que cambie la situación física, sino muchas veces de que cambie mi corazón. En esta situación. Yo no puedo vivir una vida alegre cuando me siento sola. Sí, sí puedes. Dios tiene que hacer algo en tu corazón. Pero sí puedes. Pero tienes que creer que Dios puede. Y que Dios quiere hacerlo. Dos, la relación de los tres amigos de Daniel y la relación de María con Dios no se basaba en lo que Dios les daba. De hecho, fíjate en la oferta. ¿Vale? La ponte en el lugar de los tres amigos de Daniel. Acababan de ser ascendidos, hacían nada. Habían pasado de ser unos extranjeros esclavos a ser parte de los sátrapas, de los gobernadores. Ahora mismo como si fueras el presidente de una comunidad autónoma. Con todo lo que tienen. Con su posición social, con su posición económica. La oferta del cielo era esta. Tú mantente fiel, no te doblegues a la estatua. Y prácticamente seguro vas a perder tu posición social, tu posición económica. Y si estaban casados, su familia, porque probablemente iban a morir. Esa era la oferta. Ahora, si su relación con Dios se basa en lo que Dios les da, ahí se hubiera acabado su fe. Si su saberse hijos de Dios y saberse amados por Dios se ancla en lo que Dios me da, ahí se acaba. Mira la oferta de María, no era mucho mejor, ¿eh? Una chica joven, sitúate en la época judía, donde la máxima aspiración de una chica era casarse, tener su familia, etc. Prometida y bien prometida. La oferta es, cree en el anuncio del Señor, sé fiel al llamado del Señor, y a cambio vas a deshonrar a tu familia, vas a perder a tu prometido y muy probablemente te van a apedrear. Porque eso decía la ley de Moisés. Aquí va la oferta. Si yo fuera María hubiera pensado, bueno, a lo mejor Dios me resguarda hasta que nazca el bebé y entonces que me apedreen. Tampoco era mucha mejor opción. Bueno, pues no parecía muy atractiva la oferta del cielo, ¿no? Y a veces tenemos la sensación de que la oferta del cielo es así. A veces tenemos la sensación de que Dios te está diciendo, vive una vida en santidad, vive una vida que me honre, y a cambio te vas a perder un montón de cosas que la gente a tu alrededor sí que va a vivir, vas a vivir en una soledad que la gente de tu edad no tiene por qué vivir, y quién sabe incluso si te quedas sola, porque claro, si aspiras a un matrimonio como el que estamos hablando, probablemente no va a aparecer nunca nadie, y no vas a poder tener lo que todas las personas de tu edad tienen. Y a veces pensamos que esa es la oferta del cielo. Y si nuestra relación con Dios se basa en lo que Dios me da, ahí se esfuma la poquita fe que nos quedaba en la soberanía del Señor. Y entonces llego a la conclusión de que Dios no me ama, o bueno, a lo mejor me ama suficiente como para salvarme, pero no como a mi hermana, a la que le dio un marido y un marido joven, o a la que le dio hijos y a mí no, o tal vez no como a aquella de allí que ya tiene novio, o como vete tú a saber. Y entonces nuestro problema ya no es el hombre o el marido que querríamos, o el bebé que querríamos, o el trabajo que querríamos, o lo que sea que le estés pidiendo al Señor, el problema ya es... Ahora, el problema ya es si Dios me ama o no me ama. No lo pongo en esas palabras, pero así lo vivo. Y algo que yo le pedía al Señor con honestidad en el corazón, creyendo que Dios lo iba a hacer, se convierte en el motivo de que yo sienta que Dios está más lejos de mí que de otros. En cambio, tanto María como ellos dijeron, Dios lo puede hacer, pero aun y cuando no lo haga, yo estoy bien con eso. Aunque me cueste la vida, ¿por qué? Porque lo que a mí me va a saciar no es eso que yo le estoy pidiendo. Yo siempre les digo a las solteras, y esto sobre todo para las solteras o para las que todavía están en edad de volverse a casar, a veces creemos falsamente que un marido o que una vida sexual que deseo y que no puedo tener va a ser la solución a muchas cosas y a mucha soledad en mi vida. Cualquiera, cualquier pastor, cualquier mujer que ha ministrado a otras mujeres y a mujeres casadas te va a decir, no hay peor soledad que la soledad de una mujer casada, mal casada, que vive en soledad. Y las que habéis estado casadas sabéis que cierto es. La soledad de una mujer casada es mucho más cruel que la soledad de una mujer soltera. Es así, ¿eh? Es así. ¿Por qué os lo digo? ¿Para que no os caséis? No, os lo vuelvo a decir. El matrimonio es lo mejor que el Señor os va a regalar si os lo regala. Pero no te va a hacer feliz. El matrimonio no está pensado para que te hagas feliz. De hecho, el matrimonio está pensado, según Dios, para ayudarte a crecer en tu santificación. Pablo dijo el hombre, ¿no? Una piedra con otra piedra. O sea, que tu marido va a servir para afinarte. Sí, claro. El matrimonio está pensado para que tú crezcas en paciencia, en perdón, en un montón de cosas. Sí. Pero el matrimonio no está pensado para hacerte feliz. No, no, no esperes que ningún hombre pueda conseguir eso. No le eches esa losa a nadie, pobre hombre. Y que nadie te la eche a ti. ¿Tú te crees capaz de hacer feliz a alguien 24 horas al día para el resto de su vida? Si te lo crees, luego hablamos. Es imposible. Nadie lo va a hacer contigo tampoco. Entonces, lo deseamos, sí. Lo anhelamos, sí. Pero conscientes de la línea. La línea es, yo puedo ser feliz porque eso ni me da la felicidad ni me la quita. Dios me dará o no me dará. Él me librará o no. Pero fijaros, amigo de Daniel, qué línea. Él le dice, del horno de fuego me puede liberar o no. Pero de tu mano, seguro. Dios te puede dar un marido o no. Una pareja o no. Pero lo que sí te puede dar es contentamiento y alegría en tu corazón. Y una vida plena. Dios nos llamó a una vida abundante. Eso no es un llamado para los casados. Desde que tenemos uso de razón, Dios nos ha llamado a una vida abundante. Y si este tema, tu sexualidad, está impidiendo que vivas una vida abundante, siento decirte, has dado un paso al terreno de la idolatría. Y le has dado a este área un lugar que no tiene. No es real. Porque no lo es. ¿Sabéis cuántas mujeres se casan habiendo convivido con su pareja porque es que no podían decirle que no porque la relación se acababa? Y la sexualidad ha ocupado un lugar en esa pareja que no le tocaba. Y finalmente se casan. Al cabo de dos años, ¿sabéis cuál es el problema? Que es que él quiere mucho sexo y ella no. Y entonces el problema está al revés. Y tú dices, ves, es que el problema no era ni uno ni otro. El problema ha sido en el corazón desde el principio. Y no entender a qué Dios nos ha llamado. Y no entender que antes y después había una vida plena que no ha sabido vivir de ninguna de las maneras. Y que ese marido tarde o temprano se acabará. O se acabará el matrimonio para él o se acabará para ella porque difícilmente se morirán a la vez. Y que aún después, Dios te sigue prometiendo una vida de plenitud. Mucho después de que ese hombre se vaya. Además somos mujeres. Porcentualmente el 90% de las que aquí se casen se quedarán viudas. Porque los maridos suelen morirse antes. Menos el mío que lo tiene prohibido. Si él se muere antes, yo he prometido que aprendo a resucitar a los muertos para matarlo. Y me voy con ahora a una residencia. Por Dios. Todos los demás es probable que se fueran antes. Bien. Pero ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo lo hago saliendo de aquí? Porque todo eso en mi cabeza está. Yo lo entiendo. Yo lo creo. Yo lo sé. Pero mañana por la tarde la soledad me aplasta. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. El Salmo 23. El Salmo 23. David lo escribió en una cueva. En un momento horrible. Perseguido. No va. Déjalo, déjalo. Se me oye, ¿verdad? No, se graba con este otro. No hay problema. Es que es el cable. Voy. Venga, pues entonces sí. Bueno, de momento creo que va. Si no lo toco, mientras viene. Os decía, el Salmo 23, David lo escribe en una situación donde, por suerte, ni tú ni yo hemos vivido. Ni tú ni yo hemos estado tan desesperadas. Y nuestra traducción de Reina Valera no está muy bien. Porque dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero el original no dice eso. El original dice, nada me falta. La realidad es que físicamente a este hombre le faltaba todo. Porque no tenía nada. Perseguido en una cueva. Despreciado por todos, incluso por su familia. Rodeado de la peor calaña que lo estaban traicionando cada dos por tres. Él intentando hablarles de la bondad del Señor. Y fijaros cuántas veces David tiene que girarse y decirle, ¿pero qué tengo con vosotros? No habéis entendido nada. Ni siquiera la gente que estaba con él entendía por qué él seguía amando a Dios. Ni entendían nada de Dios. No os penséis que, es que eran una panda, pero llegaron con David, conocieron al Señor, su vida cambió y ahora eran un grupo de levitas, adoradores. ¿Qué va? Seguían siendo los mismos que eran. La mayoría ni siquiera, Dios les había cambiado el corazón. Y ahí estaba él. La única relación que él tenía, un poco íntima, que era Jonathan, había tenido que renunciar a ella para salvar su propia vida. No tenía nada. Y no tenía ninguna expectativa ni ninguna opción de tener nada. Nosotros sabemos el final de la historia, pero él no la sabía. Y ahí en medio dice, no me falta nada. Este salmo vale, listo. Este salmo da igual que estés soltera, que estés viuda o que estés casada. Da igual lo mucho que tengas a tu alrededor o que no tengas nada. Hay un momento donde tu alma siente que no tiene nada. Y siente esa soledad. Jesús la sintió antes de ir a la cruz. Hay un momento de separación real del padre donde él dice ¿por qué me has desamparado? Pero hay un momento en el huerto donde sus amigos todavía están y dice que él lloró lleno de angustia. Y él sabía el final de la historia. A veces decimos, claro, es que si yo supiera lo que va a pasar de aquí a diez años no me angustiaría. Ya, Jesús, que era mucho más santo que tú y que yo, él sabía el final de la historia y aún así se angustió. O sea, que angustiarse sí, te va a pasar. Pero ahí es cuando tenemos que sentarnos, coger nuestro corazón como si fuera... ¿Habéis tocado alguna vez las plastelinas estas de Play Doh? Que las compras y están blanditas y dejas el bote destapado y se convierte en una piedra. Ahora, si tú la amasas y la amasas y la amasas y la amasas se vuelven blanditas otra vez. Tu corazón y el mío es igual. El aire de este mundo, el ruido de este mundo lo endurece continuamente. Y es tu tarea y la mía ponernos delante del Señor y darle y darle y darle hasta que se vuelva a hacer blandito y hasta que yo me vuelva a creer las verdades de Dios. El salmista poco tiempo después de escribir esto escribió Señor, enséñame a amar tu ley, a amar tu voluntad. El que decía que no le faltaba nada poco tiempo después estaba diciendo Señor, no amo tu voluntad. Enséñame a amarla porque no la amo. No me gusta tu voluntad conmigo. No la quiero. Pero quiero aprender a amarla. Esa es la voluntad que tú tienes para mí. Y esa oración se vale. Se vale. No es una falta de respeto. Uno puede ir delante del Señor y decir Señor, tu oferta pues no me entusiasma lo que creo que me ofreces. Enséñame a amar tu voluntad. Y entonces gustamos y vemos que Dios es bueno. Y para gustar y ver que Dios es bueno solo necesitas acercarte a aquel que es bueno. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tu mente y la mía no nacen con la capacidad de comprobar que Dios es bueno. ¿Es así? El pecado no solo rompe nuestro corazón rompe nuestra perspectiva de la realidad de mí misma y de Dios. Así que no nazco con la capacidad de comprobar que Dios es bueno. Eso es una obra que el Espíritu Santo hace en mí. Y cuando yo digo ahora mismo me parece que la voluntad de Dios conmigo no es buena me parece que Dios conmigo no es bueno es momento de decir no, estoy viendo bien necesito volver a sentarme y necesito ver de nuevo como debo ver necesito volver a poder analizar mi vida desde tu perspectiva y no desde la mía. Bien, vamos a hablar después haremos preguntas de esto todo lo que hemos hablado de lo que queráis pero yo os he dicho que yo me casé muy joven aunque yo os confieso y mi marido no está mi madre tampoco pero ellos os podrían corroborar que yo estaba convencidísima de que no me iba a casar nunca en la vida convencidísima muy muy convencida porque desde pequeña aunque yo me creía en un hogar cristiano y creía en Dios yo creía en Dios yo no creo más en Dios hoy que cuando tenía 11 o 12 años probablemente mi fe es más ardua ahora y era más pura cuando tenía 11 o 12 años yo conocía a Dios pero yo vivía en una lucha continua con la soledad continua muy profunda yo sé lo que es estar rodeado de gente y de golpe que te entre ese agobio de ya pero estoy solo eso no necesitas tener 50 años y estar soltero para vivirlo ni tener 70 y estar viudo como el diablo te ataque por ahí da igual la edad que tengas y tu situación te lo vas a comer y gracias a Dios Dios me libró de eso antes de conocer a mi marido porque yo estoy convencida de que hubiera destrozado mi matrimonio si yo me caso así porque si yo me caso esperando que ese hombre por bueno que sea supla ese problema en mi corazón me lo hubiera cargado porque es incapaz es una pieza en el puble que no cuaja es una piecita así en un agujero eterno eso no lo va a tapar jamás en la vida entonces si estás luchando con eso por tu alma llévaselo al Señor porque si hay salida y si hay llenura del Espíritu Santo y si hay restauración en eso y si hay una lucha contra el diablo que te está atacando en eso y si llega un momento que el diablo huye y puedes vivir una vida plena y una vida con el Señor libre de esa lucha créeme es real pero tienes que ser consciente no puede justificarte en esa sensación que tú tienes en ese sentimiento de soledad no puedes justificarlo con tus circunstancias no puedes decir es que es normal que me sienta sola con la vida que tengo no, no es normal si eres hija de Dios no es normal no lo es eres hija de Dios eres otra cosa tú no fuiste creada para vivir en soledad la gente ahí fuera sí tienen que estar de uno en otro en otro con hijos con no sé qué con no sé cuánto porque necesitan llenar su soledad claro, es normal tú no tú no tú tienes al Dios eterno habitando en ti tú no deberías luchar con eso no fuiste Dios no dio su vida en la cruz por ti para que tú vivas así para que vivas pensando que eres una paria porque estoy en un instituto donde todo el mundo puede hacer y donde todo el mundo yace y donde todo el mundo vive y yo no puedo no, no hemos sido creadas para vivir así y si vivimos así es tiempo de arrepentirnos y decirle Señor lo siento lo siento porque hay una parte de lo que tú hiciste por mí que yo lo he despreciado y me he auto justificado con mi situación difícil y ojo yo sé que algunas de aquí tenéis una situación muy difícil y no estoy minimizando la situación hay gente en situaciones muy difíciles pero de nuevo depende de si tu Dios es más grande o no que esa situación difícil Él es capaz de llenar tu corazón y muchas veces cantamos Señor Tú eres más que suficiente pero vivo en soledad y es una incoherencia es imposible lo que pasa es que cuando decimos Tú eres más que suficiente estamos pensando en el ámbito espiritual pero en mi deseo sexual en mi deseo de intimidad en mi deseo de alguien que me quiera de alguien que me escuche en eso que me parece tan humano no entiendo cómo Dios va a ser suficiente y sí Dios también ahí es suficiente ¿sí? así que vamos a orar Señor te damos muchas gracias por como Tú nos diseñaste Señor por ese deseo de intimidad que Tú pusiste en nosotras Señor ese deseo de pertenencia con el que Tú nos creaste sabiendo que nos creaste así para que reconociéramos en nosotras mismas la necesidad de intimidad y de pertenencia que tenemos contigo pero Señor sólo Tú sabes que a veces la oferta del cielo no la acabamos de entender y por eso nos parece injusta y no nos parece ni buena ni agradable ni perfecta Señor yo te pido que Tú abras nuestros ojos así como los ojos de Adán y Eva fueron abiertos al mal que Tú abras nuestros ojos a cuál es la realidad a cuál es tu verdad con nuestra vida al altísimo precio que Tú pagaste para que nosotros podamos ser llamadas Tus hijas a cómo Tú nos sigues perdonando cada una de nuestras maldades todos los días cada vez que no te entendemos cada vez que despreciamos lo que Tú hiciste por nosotras cada vez que somos ingratas contigo Tu manto de gracia está siempre con nosotras Señor ven y llena Señor nuestros corazones y permítenos saborear esa vida abundante para la cual Tú nos llamaste Señor en el nombre de Jesús Amén Amén